Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el hermoso animal, y lo que estamos viendo es una ninfa de un plecóptero, conocidos vulgarmente como moscas de piedra. Actualmente existen 2.000 especies registradas y se cree que son uno de los grupos más primitivos de insectos alados. Cuando se encuentran en este estadio, se alimentan de vegetales sumergidos y algas bentónicas, no representan un peligro para el ser humano, y son buenos indicadores biológicos para saber si el agua es de buena calidad, ya que son intolerantes a la contaminación. Y si aprendiste algo nuevo hoy, puedes suscribirte al canal más serio de biología. Fin